Hola, hola Horacio, ¿a qué no sabes dónde estoy? Estoy entrando a la universidad pública, boludo, es re loco acá, la gente no paga entrada. No, 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 pará, no, no es del todo gratis. Ya privatizamos algunas materias y posgrados, pero habría que terminar del todo, ¿no? Sí, tenés razón, después de la selección. ¡Gracias, gracias! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Acá la gente va en rimira, no colabora con el país. Mandame a cortar el gasto, Horacio, así aprenden. A ver, esperame un momentito. ¿Un cajero por acá? ¿Y se puede hacer transferencia desde Panamá? Ah, no da dólares. Esto no puede ser. Mis chicos están haciendo malas cosas Más de 30 años de negocios Entre Franja Morada y Nuevo Derecho en el Centro Esta vez, dale fuerza a la izquierda en derecho